¿Qué es lo que se llama Gilar Rivero? De 500 pesos, que supuestamente ellos dicen que esta casa está innegada, porque es hecha en un terreno inlegal, pero hace 12 años que yo vivo aquí y nunca se habían dado cuenta de que vivíamos aquí, yo como tanto yo y los vecinos míos, entonces, yo convivo aquí con mi esposa y mi hija chiquita que tiene 3 años, una niña chiquita, tengo 2 hijos más, que en un futuro pienso traerlo conmigo porque no... Entonces, nos quieren desalojar de este lugar porque dicen que estamos en un lugar no propicio, porque es un lugar ilegal para ellos, porque no sé, no sé qué piensan ellos. Esto es un testimonio gráfico, ¿por qué? Porque en el tiempo que tengo de vida, mirad las pocas cosas que he logrado y esta gente quiere sacarnos aquí. Como pueden ver, mirad las condiciones que tiene el piso, las condiciones que tiene la casa, que no es mucho lo que se ha logrado en tanto tiempo, conviviendo nosotros aquí. Podemos, si quieren, pasar al cuarto para que vean las condiciones del techo, las condiciones de la casa completa, que no es una casa que tenga... Como pueden ver, mirad las condiciones de ese techo, que miren. ¿Y qué ha pasado con el piso cuando no le ha puesto el piso? No hay, no tenemos las condiciones para poner un piso. ¿Y de las paredes? Las paredes igual, apenas lo que uno gana da para vivir, para comer. Mira como vivimos. ¿Y a quién, a quién, a quién quién duerme aquí? La niña. ¿Qué edad tiene? Tres años. Y aquí dormimos nosotros. Y es para acá la pequeña cocinera. Como está. Y el patio, ¿es extenso el patio? El patio es bastante extenso, bastante grande, pero venga de ahí, pase por aquí. Es las condiciones del baño, de donde se baña una señora con la niña, la señora con la niña. ¿Y el otro baño, el de la necesidad? Mira el servicio, las condiciones que tiene el servicio. Que pozo negro, que no es. No, no es las condiciones que tiene todo el pozo negro. Este es el patio suyo. Sí, este es el patio mío. No cría animales aquí, no tiene animales. ¿Cómo se va a tener animales? Es decir, con la condición apenas de vida que con lo que se gana no se puede ni comer aceptablemente, como un ser humano. ¿Otra algo más quería decir? No, pero pienso que con esto que estemos haciendo, se mejore la situación, porque sé que se va a mejorar, siento que se va a mejorar, pero siento que algo bueno tiene que pasar. Y eso, así mismo como usted lo vea cortado, tanto sacrificio que nos duele que nos saquen de aquí, porque nosotros por lo menos amamos a nuestros vecinos que están alrededor, nos sentimos bien con nuestros vecinos. Y yo de aquí, no me voy con lo que hagan o con lo que digan, no me voy de aquí porque aquí es donde yo me siento bien, aquí es donde quiero vivir. Mira, mira aquí, esta es la multa que nos pusieron de 500 pesos. ¿Qué le dijeron de la multa? Que nos iban a poner esta multa de 500 pesos y que teníamos que dejar todo ahí con probabilidades de demolernos la vivienda. Pero que teníamos que demolerla nosotros. Porque supuestamente ellos no quieren que nosotros, que ellos hagan eso, yo para mí que vengan ellos a hacerlo, si quieren demoler que vengan ellos a hacerlo. Me sentaré con mi niña y esperaré a ver qué reacción hay con esto. ¿Y en cuanto al dinero a la multa usted no tiene el dinero? El dinero a la multa se apenas nos da para vivir, el dinero que trabajamos forzosamente no nos da para vivir. No da para, como digo yo, para mal comer. No da para, como digo yo, para mal comer.